Aquella esposa Y si es imposible sacarte de mi ser Y ahora no te deseas en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Me escucho tu voz y es que no fue amor Y en mi sueño Por más que quiera escapar Cuando quiera olvidar Pero consigo un buen amor Junto a mi Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Que al beso que era Dios No son míos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Y si es imposible sacarte de mi ser Y ahora no te deseas en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no fue amor Por más que quiera escapar Cuando te quiero olvidar Yo lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás basada sin saber A mi suerte Y es que mis sueños Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Contigo Contigo Al amor Junto a mí Una bulla Una bulla Si no puedo Sacarte de mi mente Es que aunque tiene un error contigo Es la cual me siento a ti Es que no puedo Sacarte de mi mente Algo escucho en la cocina Algo escucho en los pasillos Es que escucho oír tu ruido Es que no puedo Sacarte de mi mente Ayer a la mañana contigo Tomándome un café Esto le extraño cariño Y yo No puedo Sacarte de mi mente No No supe valorar tu amor No pensé en tu calor Con la capacidad Con la acción De nena De nena Pequeñas cosas Pequeñas cosas Y si no puedo sacarte de mi mente Has sido imposible sacarte de mi ser Y si no puedo sacarte de mi mente Están dándome creer en mí que es lo que yo siento Y si no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Pequeñas cosas Pequeñas cosas Esas son pequeñas cosas Muchas gracias